La semana pasada se desataron dimes y diretes entre Daniel Bisogno y Adela Michá. Fue el jueves pasado durante la transmisión de Ventaneando que el conductor lanzó un ofensivo mensaje a Adela en televisión nacional. Después de mandarla muy lejos con su comentario, solicitó que le dieran más tiempo en el programa para acabar a la conductora. Fue el jueves pasado durante la transmisión de Ventaneando que el conductor lanzó un ofensivo mensaje a Adela en televisión nacional. Ante las ofensas de Bisogno, Michá no se quedó callada y en la saga dijo que le mandaba un respetuoso saludo al señor Daniel Bisogno y que le parecía una falta de respeto su comentario. Muchos criticaron la actitud del conductor al faltarle el respeto a una mujer en vivo y ante una gran audiencia. Otra de las cosas que llamó la atención fue que en todo momento Patti Chapoy no dejaba de reírse de los comentarios que su compañero hacía en contra de Adela Michá. Pero la interrogante es, ¿de dónde sale el conflicto entre las celebridades? La respuesta puede estar en las entrevistas que realizó Adela Michá a las escoristas de Gloria Trevi, sacando de nuevo a la luz la demanda legal que enfrenta Patti Chapoy con la cantante. Sabemos que Daniel Bisogno es la mano derecha de Chapoy y que no pierde la oportunidad cada vez que puede de salir en defensa de su jefa. Adela Michá desató la furia no solo de Chapoy sino de televisión azteca al sacar al evidenciar a la empresa y específicamente a la productora de Ventaneando, quien según las coristas, a través de la periodista Laura Sánchez las presionó para declarar en contra de Gloria Trevi. Incluso se habló de que Adela fue vetada de televisión azteca por tiempo indefinido por esta información. Podría ser esta la razón detrás de la rivalidad entre Bisogno y Michá. . .